¡Uy! ¡Uy! ¡Uy todo! ¡Uy! 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 Nosotros somos tres hermanos que venimos de Villa Altagracia, del sitio más pobre que hay en nuestro pueblo. Es un batey. ¿Usted sabe que Villa Altagracia es un pueblo atrasado? ¿Perdón? Se llamaban a las 80 casi dinero. De cuidado, de cuidado por todas las autoridades que han pasado, de que yo nací, nunca he visto que nadie se ha interesado con otro pueblo. Nosotros venimos del batey. ¿Usted sabe? Si del pueblo no se interesan, del batey menos. Y nosotros vinimos para acá a buscar la comida dignamente. Entonces él salió primero. Hizo la zapata, muy bien hecha. Trabajó duro. Por Sergio, por Sergio, escúchame, yo ni yo estamos en la capital. Yo me siento orgulloso de eso. He comido mucho por Sergio. Entonces no tengo por qué sentirlo. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¡Aplausos! Pero mira, el otro señor Ángel Filho también. Nuestra relación como familia y como trabajadores tiene que ser duradera porque nosotros, antes de estar juntos, tuvimos la suerte de tener una educación familiar muy sólida. Y mucho más que eso, aprendimos a través del tiempo a valorar lo que es la relación del dinero y lo que son los rangos. ¿Me entiendes? Y por lo más importante, porque yo como líder y administrador sabré, espero en Dios, usar la justa distribución de los beneficios para que siempre haya paz. Y para que ustedes vean que sí hay armonía en la familia Vargas, vamos a verlos a ellos juntos, llenos de sonrisas. Pero no me quiero ir sin decirte algo, de verdad, que nosotros, desde chiquitos, yo nací, cuando yo nací, lo primero que escuché fue, Enrique Blanco fue, digo, oye, mami, ese tema yo, yo en la barriga lo escuchaba. ¡Qué barbaridad! Hemos sido admiradores tuyos. Pero díselo como un poema, para que él vea todo. Como es por un poema, ¿no? Wilfrido. Dale, dale al piano ahí. Dame un consejo. Supe, me lo pega. Mira, cuánto tiempo, Wilfrido, cuánto tiempo tardé para que se presentara este momento. ¿Tú sabes? ¿Jamás te imaginaste que me ibas a entrevistar? ¿Verdad que no? Pues mira, aquí me tienes. Caki, de rodillas a tus pies. Caki Vargas, Johnny Vargas, Sergio Vargas, la familia Vargas en armonía. Vamos a verlos los tres haciendo un trabajo interesante. Ok.